Esta decisión surgió luego de un largo proceso para adjudicar la troncal de Transmilenio por la carrera séptima que estuvo detenido desde el año pasado luego de que un juez ordenara suspender la licitación dando respuesta a una acción popular interpuesta en la que se argumentaba que el proceso vulneraba los derechos colectivos de los ciudadanos y el derecho a un ambiente sano. Bajo la administración del alcalde Enrique Peñalosa, el 22 de octubre de 2018 se abrió la licitación para adecuar Transmilenio por la carrera séptima obra que esperaba adjudicar en el mes de febrero de 2019 y que pretendía construirse desde la calle 32 hasta la 200 Sin embargo, tras la orden de un juez de Bogotá, la obra fue suspendida el 19 de agosto del año pasado Incluso en dos ocasiones fueron determinadas por los jueces medidas cautelares medidas cautelares que le dieron al IUD desde hace 14 meses suspender el proceso licitatorio suspender el proyecto y lo que encontramos nosotros básicamente era que había que darle una alternativa a ese corredor A la querella interpuesta por el congresista Rodrigo Lara también se había sumado cuatro acciones ciudadanas de propietarios de casas y vecinos de la carrera séptima que mediante la movilización organizada lograron interponer acciones populares que alentaron el debate frente a la viabilidad de intervenir con 21 estaciones de Transmilenio este corredor de la ciudad Es un logro además de la movilización ciudadana y que va en línea con lo prometido y con los acuerdos que hizo Claudia López desde campaña y el gobierno con este comité ciudadano El director del Instituto de Desarrollo Urbano aseguró que el acuerdo para no adelantar el proyecto de Transmilenio por la carrera séptima no tendrá riesgos de acciones legales para la ciudad y abre la puerta para la implementación de corredor verde necesario para avanzar con el transporte sostenible frente al cambio climático que golpea al mundo Viene un regiotrán del norte, también que no debe ser simplemente un tranvía de baja capacidad sino que tiene que ser una línea casi de metro ligero porque todo el desarrollo urbano y el desarrollo territorial que va a tener Bogotá hacia el norte El distrito evalúa ahora cómo se adelantará el proceso para el nuevo proyecto que podría incluir un tranvía, buses híbridos y otros mecanismos de transporte sostenibles y amigables con el medio ambiente